Bueno, fracasó por, nosotros entendemos, por la falta de voluntad de querer llegar a un acuerdo de los sindicatos. La propuesta que hizo la Comunidad de Madrid tenía un componente, resumiendo al máximo de lo que ahí se habló, un componente retributivo importante, con un incremento de, tratando de simplificar los complementos retributivos que reciben médicos y pediatras de atención primaria, que aproximadamente son unos 23 millones, la oferta que hizo la Comunidad de Madrid era duplicar, llegar a 55 millones de euros, y luego pues un planteamiento que no podemos aceptar por parte de la consejería, que es, prácticamente propusieron la supresión del turno de tarde, porque además es algo que no responde a la voluntad de todos los médicos y todos los pediatras de atención primaria, y sobre todo es algo que no podemos permitir por los madrileños, y porque es una de las señas de identidad de la sanidad madrileña, que es tener su atención primaria abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con esas posturas, el esfuerzo en mejorar la retribución ha sido importantísimo, y lógicamente hay otras fórmulas para optimizar los turnos de tarde de la atención primaria, pero desde luego nunca la supresión.